escucha tu resumen informativo a la hora este jueves a las 7 30 de la noche por tu canal hoy gran venta nocturna cerramos hasta las 12 de la noche mañana gran inauguración descubre el sabor de la auténtica pizza italiana muy pronto haz tu viaje de estudios en el extranjero miles de jóvenes ya lo hacen